...desde este martes los diferentes puestos de caracoles... ...que se distribuyen por Córdoba Capital... ...ya tienen permitida su apertura al público... ...una apertura con comillas... ...ya que solamente se permitirá el servicio para llevar... ...pero que ya es el primer paso... ...con el que muchos propietarios de este tipo de establecimientos... ...pueden despertar de lo que ha sido una auténtica pesadilla. "...habíamos tirado casi la tuve allá... ...porque iban pasando los días, los días... ...y todos estábamos fatal... ...aún así ya va a ser una ruina total para este año... ...porque hemos tirado mucho género". La reapertura llega tras la reunión que este lunes... ...mantuvo el presidente de la Asociación de Caracoleros... ...con el Ejecutivo Local... ...en este encuentro se decidió además... ...la ampliación de la temporada de caracoles... ...que tenía previsto finalizar a mediados de junio. "...hemos concedido 15 días más hasta el 28 de junio... ...y estamos intentando salvar, para pagar gastos... ...y todo lo que se invierte en montar... ...el puesto de caracoles". Si bien ya es posible acudir a un chiringuito de caracoles... ...a recoger un pedido, no será hasta la próxima semana... ...cuando las terrazas puedan abrirse al público... ...aunque eso sí, de forma parcial... ...y aún con algunas dudas. "...está por verse también el tema de la barra... ...como somos al aire libre... ...se está estudiando cómo se va a hacer y demás... ...y la terraza sí la vamos a tener al 50%... ...no es una apertura total, pero bueno". "...aunque sin embargo, lo que sí es seguro... ...es que se mantendrán unas estrictas medidas de seguridad". "...todo el rato nuestros guantes... ...cambiándolos todo el rato, nuestras mascarillas siempre... ...atender al cliente a dos metros de distancia... ...yo por ejemplo he limpiado mi puesto con todo sono... ...que he llamado a una empresa... ...y desinfectando todo el rato todo lo que se toca". Y es que todo esfuerzo es poco para quitar el miedo a los cordobeses... ...y animarlos a salvar al sector de los caracoleros. "...tenemos una medida de seguridad estricta... ...todo súper controlado... ...y que se animen y nos ayuden y nos echen un cable".